A través de sus notas, la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala deleitó este sábado a los asistentes a la Feria de Tlaxcala 2015. Bajo la dirección de Edmundo Sistecat, la sinfónica hizo un recorrido por los más grandes éxitos de la música mexicana. Este encuentro reunió a decenas de familias en el lobby del Centro de Convenciones para destacar con ello que la Feria ofrece eventos culturales de calidad. La diversidad en la agenda de actividades tiene como objetivo hacerla más cálida y familiar. El Guapango, Camino Real y Popurrí Revolucionario fueron algunas de las notas que cautivaron a los asistentes en este concierto de feria. La Orquesta Sinfónica del Estado tendrá otras presentaciones para consultar los horarios y días. Puede visitar la página de internet www.sndigital.mx, apartado consultar eventos, para el sistema de noticias anuales.